...marilín Jaramillo. En el barrio La Bretaña, al sur de Quito, en las últimas semanas se ha registrado un preocupante incremento de delitos. Los moradores de la zona denuncian que sujetos extraños estarían fotografiando a locales y casas para luego asaltarlas. La Bretaña, sur de Quito. También como dos de los pillos se colocan de esta manera para que al estilo de una película, el sujeto de blanco se trepe por la pared, llegue hasta la ventana y ya observa todo, pues aparentemente esa ventana estaba abierta. Finalmente el pillo procede a ingresar a la casa para lograr con su cometido y los otros dos actúan como campaneros. Un hecho que se registró solamente en segundos, pero ese es apenas uno de los acontecimientos que aquí, en esta zona del sur de la capital, se han registrado en las últimas semanas. Los vecinos están consternados porque a estos delitos se suma algo más. Porque hay bastantes personas desconocidas que llegan en motos, en carros y nos van tomando fotos de nuestros negocios y de nuestras casas. Tenemos asaltos, vienen motos, nos atracan, no podemos salir ya. La denuncia de los vecinos es que hechos delictivos en la zona han aumentado porque aparentemente la unidad de policía comunitaria del sector no estaría habilitada todo el tiempo. Robos aquí de vehículos, tres vehículos se sacaron. No tenemos rondas policiales en el sector, tenemos una UPC que pasa abandonada. Hasta esta unidad llegamos a conversar con los uniformados, quienes afirman que la UPC de ese sector sí está habilitada a las 24 horas del día y recibiendo todo tipo de denuncia ciudadana. Si le puedo asegurar yo que esta UPC nunca se cierra. Esta UPC pasa permanentemente abierta porque aquí es donde nosotros hacemos todas las gestiones administrativas y operativas. Fue entonces que en ese preciso momento se formó una asamblea. Aquí los vecinos expusieron sus quejas. Estaba cerrado con candado por adentro. Véngalo por seguro que al menos si nosotros aquí ustedes vienen van a encontrar aquí la atención que se necesita. Finalmente llegaron a un acuerdo de trabajar en conjunto para así evitar que más hechos como estos ocurran en el sector La Bretaña, al sur de la capital. ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! En Quito.